Genofonte fue un líder militar, filósofo e historiador griego nacido en Atenas. A la edad de 30 años, Genofonte fue elegido comandante de uno de los ejércitos mercenarios más grandes del imperio Akemenida, los conocidos históricamente como los 10.000, quienes marcharon y estuvieron a punto de capturar Babilonia en el año 401 a.C. Genofonte sentó precedentes para muchas operaciones logísticas y fue uno de los primeros en describir maniobras estratégicas de flanqueo y fintas en combate. Anábasis de Genofonte relata sus aventuras con los 10.000, mientras estaba al servicio de Ciro el Joven. La campaña fallida de Ciro para reclamar el trono persa de manos de Artajerge II y el regreso de los mercenarios griegos después de la muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa. Anábasis es un relato único, humilde y autorreflexivo de primera mano sobre la experiencia de un líder militar en la antigüedad. Sobre el tema de las campañas en Asia Menor y en Babilonia, Genofonte escribió la obra Siropedia, describiendo los métodos militares y políticos utilizados por Ciro el Grande para conquistar el imperio neobabilónico en el año 539. Anábasis y Siropedia inspiraron a Alejandro Magno y a otros griegos a conquistar Babilonia y el imperio Aqueménida en el año 331. Genofonte fue alumno y amigo de Sócrates. Genofonte relató varios diálogos socráticos e inspiró a Zenón de Sitio a cambiar su vida y comenzar la escuela estoica de filosofía. Durante al menos dos milenios, los muchos talentos de Genofonte alimentaron el debate sobre si colocarle con generales, historiadores o filósofos. Durante la mayor parte del tiempo, en los últimos dos milenios, Genofonte fue reconocido como filósofo. Pero a día de hoy, Genofonte es mejor reconocido por sus obras históricas. En su obra helénica continúa directamente desde la frase final de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides y cubre los últimos siete años de la guerra. Y además narra los 42 años posteriores, que terminaron con la segunda batalla de Mantinea. A pesar de haber nacido ciudadano ateniense, Genofonte llegó a asociarse con Esparta, el oponente tradicional de Atenas. La experiencia como mercenario y líder militar, el servicio a las órdenes de los comandantes espartanos en Jonia, Asia Menor, Persia y otros lugares, además del exilio y la amistad con el rey Agesilao II, hicieron que Genofonte se ganara el cariño de los espartanos. Mucho de lo que se sabe hoy sobre la sociedad espartana proviene de dos obras de Genofonte, tituladas La biografía real del rey espartano Agesilao y la constitución de los lacedemonios. Genofonte es reconocido como uno de los más grandes escritores de la antigüedad. Las obras de Genofonte abarcan múltiples géneros y están escritas en griego ático simple. De los primeros años de Genofonte podemos decir que nació alrededor del año 430 en Atenas. El padre de Genofonte era miembro de una familia ecuestre. Los relatos detallados de los acontecimientos en Helénica sugieren que Genofonte presenció personalmente el regreso de Alcibiades en el año 407, el juicio de los generales en el año 406 y el derrocamiento de los 30 tiranos en el año 403. El relato detallado de la vida de Genofonte comienza en el año 401 cuando fue invitado personalmente por Proxeno de Beosia, uno de los capitanes del ejército mercenario de Ciro el joven. Genofonte navegó a Éfeso para encontrarse con Ciro y participar en la campaña militar que éste estaba preparando contra Tizafernes, el sátrapa persa de Jonia. Genofonte describe su vida en el año 401 y 400 en su obra Anábasis. Escrito años después de los hechos que relata el libro de Genofonte Anábasis, es su registro de la expedición de Ciro y el viaje de regreso a casa de los mercenarios griegos. Genofonte escribe que le pidió consejo a Sócrates sobre si ir o no con Ciro, y que Sócrates lo refirió a la pitia. La consulta de Genofonte al oráculo, sin embargo, no era si aceptar o no la invitación de Ciro, sino a cuál de los dioses debía orar y sacrificar, para que él pudiera realizar un mejor viaje y regresar a salvo, con buena fortuna. El oráculo respondió a su pregunta y le dijo a qué dioses orar y sacrificar. Cuando Genofonte regresó a Atenas y le contó a Sócrates el consejo del oráculo, Sócrates lo reprendió por hacer una pregunta tan poco sincera. Con el pretexto de luchar contra Tizafernes, el sátrapa persa de Jonia, Ciro reunió un ejército masivo compuesto por soldados nativos persas, pero también por un gran número de griegos. Antes de emprender la guerra con Artajerges, Ciro les informó que el enemigo al que se enfrentaban los griegos eran meros rebeldes, por lo que estos no sabían que iban a luchar contra el ejército real del imperio persa. En Tarso, los soldados se dieron cuenta de los planes de Ciro para deponer al rey, y como resultado se negaron a combatir. Sin embargo, Clearco, un general espartano, convenció a los griegos de continuar con la expedición. El ejército de Ciro se enfrentó al ejército de Artajerges en la batalla de Cunaxa. A pesar de la lucha efectiva de los griegos, Ciro murió en la batalla. Poco después, Tizafernes invitó traidoramente a Clearco a un banquete, donde, junto con otros cuatro generales y muchos capitanes, incluido el amigo de Genofonte, Proxeno, fue capturado y ejecutado. Los mercenarios, conocidos como los 10.000, se encontraron sin liderazgo lejos del mar, en lo profundo de un territorio hostil cerca del corazón de Mesopotamia, y ejércitos con los que lidiar. Eligieron nuevos líderes, donde se incluyó al propio Genofonte. Genofonte se puede conocer como el padre del sistema de retirada, el creador de todo lo que pertenece a la ciencia de la lucha en la retaguardia. Redujo su gestión a un método perfecto. Más originalidad en las tácticas ha venido de Anábasis que de cualquier otra docena de libros. La necesidad para Genofonte fue verdaderamente la madre de la invención. Como general, dominó un ascendiente moral grandioso sobre sus hombres, trabajando por la seguridad de sus soldados con ardor y buenos resultados. Genofonte y sus hombres inicialmente tuvieron que lidiar con ataques de una fuerza menor de hostigamiento de la caballería de proyectiles persa. Todos los días, esta caballería, al no encontrar oposición de los 10.000, se movía con cautela más y más cerca. Una noche, Genofonte formó un cuerpo de arqueros y caballería ligera. Cuando la caballería persa llegó al día siguiente, lanzando su andanada de proyectiles, Genofonte, de repente, desató su nueva caballería en una carga de choque, impactando contra el enemigo, aturdiendo, confundiendo, matando a muchos y derrotando al resto. Tizafernes persiguió a Genofonte con una gran fuerza, y cuando los griegos llegaron al ancho y profundo río Zap, parecía que estaban rodeados. Sin embargo, rápidamente ideó un plan. Todas las cabras, vacas, ovejas y burros fueron sacrificados y sus cuerpos rellenos con heno, colocados al otro lado del río, cocidos y cubiertos con tierra para que no estuvieran resbaladizos. Esto creó un puente a través del cual pudo conducir a sus hombres antes que los persas pudieran llegar a ellos. Que Genofonte pudiera adquirir los medios para alimentar su fuerza en el corazón de un vasto imperio con una población hostil fue asombroso. Además, fue el primero que estableció en la retaguardia de la falange una reserva desde la cual podía alimentar a voluntad a las partes débiles de su línea. Los 10.000 finalmente llegaron a la tierra de los carduchianos, una tribu salvaje que habitaba en las montañas del sureste del Turquía moderno. Los carduchianos eran una raza feroz y amante de la guerra, que nunca había sido conquistada. Una vez, el gran rey había enviado a su país un ejército de 120.000 hombres para someterlos. Pero de todo ese gran ejército, ninguno regresó a su hogar nuevamente. Los 10.000 entraron siendo atacados con piedras y flechas durante varios días, antes de llegar a un desfiladero donde se asentaba la principal hueste carduchiana. En la batalla del desfiladero de Carducha, Genofonte hizo que 8.000 hombres se abalanzaran sobre este ejército y condujo a los otros 2.000 a un paso descubierto por un prisionero al amparo de una tormenta. Y habiendo llegado a la parte trasera del paso principal, a la luz del día y bajo el amparo de la niebla de la mañana, empujó audazmente a los asombrados carduchianos. El sonido de sus muchas trompetas dio aviso de su exitoso desvío hacia Genofonte, así como aumentó la confusión del enemigo. El ejército principal se unió de inmediato. En el ataque, desde el lado del valle, los carduchianos fueron expulsados de su fortaleza. Después de una dura lucha en las montañas, en las que Genofonte mostró la calma y la paciencia necesarias para la situación, los griegos se dirigieron hacia las estribaciones del norte de las montañas, solo para encontrar una gran fuerza persa bloqueando su ruta hacia el norte, con los carduchianos avanzando hacia la retaguardia griega. Los exploradores de Genofonte encontraron rápidamente otro vado, pero los persas se movieron y lo bloquearon también. Genofonte envió una pequeña fuerza hacia el otro vado, lo que provocó que los ansiosos persas separaran la mayor parte de su fuerza en paralelo. El ateniense atacó y aurumó por completo a la fuerza en su vado, mientras que el destacamento griego hizo una marcha forzada hacia esta cabeza de puente. Este fue uno de los primeros ataques en profundidad jamás realizado, 30 años antes del uso más famoso de epaminondas en la batalla de Leutra. A la llegada del invierno, los griegos marcharon a través de Armenia sin provisiones y habituallamiento necesario para cubrir sus necesidades, teniendo más bajas de las que sufrieron durante toda la campaña contra los carduchianos. Poco después y luego de algunas otras peripecias, los hombres de Genofonte llegaron a la costa del Mar Negro. Antes de partir, los griegos se aliaron con los lugareños y libraron una última batalla contra los colquidios, vasallos de los persas en un territorio montañoso. Genofonte ordenó a sus hombres que desplegaran la línea extremadamente delgada para sobreponerse al enemigo, manteniendo una fuerte reserva. Los enemigos, al ver que estaban siendo flanqueados, dividieron su ejército para controlar el despliegue griego, abriendo una brecha en su línea a través de la cual Genofonte avanzó con sus reservas, logrando una brillante victoria. Luego se dirigieron hacia el oeste de regreso al territorio griego a través de Crisópolis. Una vez en Tracia, los griegos se alquilaron entonces a una dinastía Tracia, la cual se negó a pagarles. Un general espartano de nombre Tibrón les contrató para luchar contra los sátrapas Tizafernes y Farnabaso I, quienes luego de la muerte del joven Ciro habían retomado el control de las ciudades griegas de Jonia. Los 10.000, que dos años después no eran más que 6.000, marcharon a Lánsaco y después a Pérgamo, donde Genofonte cedió el mando a Tibrón y así planear su retorno a Grecia, siendo recibido con honores en Esparta. Posteriormente entró al servicio del rey espartano a Gesilao II, que comandaba un cuerpo expedicionario griego para proteger las ciudades griegas de Asia Menor contra los persas. Sin embargo, la alianza griega pronto se rompió y en el año 394 dio lugar a la batalla de Coronea, en la que Esparta se enfrentó a una coalición de ciudades griegas de la cual formaba parte Atenas. Genofonte tomó parte en la batalla al servicio de a Gesilao, por lo que fue desterrado de su patria. En cualquier caso, los espartanos le distinguieron primero con honores concedidos a un huésped extranjero y más tarde con una finca cerca de Olimpia, en la cual comenzó a escribir parte de su prolífica obra. Allí se le unieron su esposa Filecia y sus hijos, los cuales fueron educados en Esparta. 23 años después, en el año 371, después de la batalla de Leutra, la propiedad de Genofonte sería confiscada, y según Diógenes Laercio, Genofonte se mudó a Corinto, hasta su muerte acaecida en el año 354, contando con alrededor de 85 años. Entrando un poco más en profundidad en la obra de Genofonte, sabemos que escribió la Siropedia para esbozar su filosofía política y moral. Lo hizo dotando una versión ficticia de la niñez de Ciro el Grande, fundador del primer imperio persa, con las cualidades de lo que Genofonte consideraba el gobernante ideal. Los historiadores se han preguntado si el relato de Ciro que hizo Genofonte era exacto o si Genofonte mezcló a Ciro con eventos de la propia vida de Genofonte. El consenso es que la biografía de Ciro el Grande se describe mejor en las historias de Heródoto. La Siropedia, en su conjunto, prodiga una gran cantidad de elogios al primer gran rey persa, debido a su virtud y calidad de liderazgo, y fue a través de su grandeza que el imperio persa se mantuvo unido. Así, este libro se lee normalmente como un tratado positivo sobre Ciro. La fuerza de Ciro para mantener el imperio unido es digna de un elogio según Genofonte. Sin embargo, el imperio comenzó a decaer tras la muerte del gran rey. Con este ejemplo, es probable que Genofonte tratase de mostrar que los imperios carecían de estabilidad y solo podían ser mantenidos por una persona de notable destreza como Ciro. Otra obra importante de Genofonte es la constitución de los lacedemonios. Como bien sabemos, los espartanos no escribieron nada sobre sí mismos, o si lo hicieron, se perdió. Por lo tanto, lo que sabemos sobre ellos proviene exclusivamente de extraños como Genofonte. La afinidad de Genofonte por los espartanos está clara en la obra anteriormente mencionada, así como su inclinación por la oligarquía. Con este escrito podemos tener el análisis existente más completo de las instituciones de Esparta con la cual contamos en la actualidad. También es importante recalcar que Genofonte fue alumno de Sócrates y su relación personal es evidente a través de una conversación entre los dos en la anábasis de Genofonte. En sus vidas de filósofos eminentes, el biógrafo griego Diógenes Laercio relata cómo Genofonte conoció a Sócrates. Dicen que Sócrates se encontró con Genofonte en una calle estrecha y cruzó su bastón impidiéndole pasar, preguntándole dónde se vendían todo tipo de cosas necesarias. Y cuando le hubo respondido, le preguntó de nuevo, ¿dónde los hombres fueron hechos buenos y virtuosos? Y como no sabía, dijo, sígueme entonces y aprende. Y a partir de ese momento, Genofonte se convirtió en seguidor de Sócrates. Diógenes Laercio también relata que en la batalla de Delio, Genofonte había caído de su caballo y que Sócrates acudió en su ayuda salvándole la vida. La admiración de Genofonte por su maestro es clara en escritos como Apología y Memoriabilia. Genofonte estaba en su campaña persa durante el juicio y muerte de Sócrates. Sin embargo, gran parte de los escritos socráticos de Genofonte, especialmente Apología, se refiere a ese mismo juicio y la defensa presentada por Sócrates. Tanto Platón como Genofonte escribieron una Apología sobre la muerte de Sócrates. Los dos escritores parecen más preocupados por responder a las preguntas que surgieron después del juicio que por los cargos reales. En particular, Genofonte y Platón están preocupados por los fracasos de Sócrates para defenderse. El Sócrates que retrató Genofonte era diferente del de Platón en múltiples aspectos. Genofonte afirma que Sócrates abordó su acusación de una manera extremadamente arrogante, o al menos se percibió que habló con arrogancia. Por el contrario, aunque no lo omite por completo, Platón trabajó para moderar esa arrogancia en su propia Apología. Genofonte, por su parte, enmarcó la defensa de Sócrates que ambos admiten que no estaba preparada en absoluto. No como una falla en argumentar de manera efectiva su lado, sino como una lucha por la muerte incluso a la luz de cargos poco convincentes. Genofonte utiliza esta interpretación como justificación de la postura arrogante y el fracaso convencional de Sócrates. Por el contrario, Platón no va tan lejos como para afirmar que Sócrates realmente deseaba la muerte. Pero parece argumentar que Sócrates estaba tratando de demostrar un estándar moral más alto y enseñar una lección. Esto coloca a Sócrates en una posición moral más alta que sus acusadores. Un típico ejemplo platónico de absolver a Sócrates de la culpa en todas las formas imaginables. Genofonte, para su pesar, no estuvo presente en el juicio de Sócrates, habiendo estado en campaña para ese momento en Anatolia y Mesopotamia. Así, pone en la boca de este último lo que habría pensado que diría. Parece que Genofonte escribió su apología y memorabilia como defensa de su antiguo maestro y para promover el proyecto filosófico, no para presentar una transcripción literal de la respuesta de Sócrates a los cargos históricos en los que incurrió. Como hemos podido ver a lo largo del vídeo, al analizar la figura de Genofonte, nos encontramos con un personaje histórico que resulta muy interesante y peculiar al abarcar diferentes perfiles como general, filósofo e historiador. Sus obras han llegado casi intactas hasta la actualidad, magnificando su aporte a las diferentes ramas del saber. Aún a día de hoy, su obra resulta amena y muy sencilla de leer para cualquier amante de la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.